Barcelona avanza en la construcción de un edificio madera con 42 viviendas públicas en Sant Marti. El Ayuntamiento de Barcelona ha avanzado en la construcción del edificio de madera con 42 viviendas públicas en el distrito de Sant Marti, del que ya ha construido las primeras plantas. Cuando esté completada, será una de las promociones hechas con madera más altas de la ciudad, informa Europa Press. Esta promoción, situada en la calle de Payares, estará compuesta por 1,103 piezas hechas previamente en fábrica, con material procedente de explotaciones forestales sostenibles. El consistorio ha destacado que la promoción se habrá construido en un tiempo notablemente inferior al que requiere la construcción con un método de obra tradicional, con el que se puede tardar hasta dos años a ar a levantar un edificio. Con la construcción de piezas prefabricadas se reduce el plazo a poco menos de un año. El coste previsto para esta promoción es de 5 millones de euros y la previsión es que los trabajos terminen el primer trimestre de 2024. En total, el Ayuntamiento ha impulsado nueve promociones industrializadas de viviendas y alojamientos para ampliar el parque público de alquiler social y asequible tras las dos primeras experiencias con los edificios a provechos con contenedores marítimos. Gracias. 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 Gracias.